Niño Jesús, querido, que ha sido siempre bueno Cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo Y ven a jugar, ven conmigo a jugar Tú sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes Que soy un niño bueno, como lo fuiste tú Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos Incluso sin juguetes, baja Niño Jesús Niño Jesús, querido Que ha sido siempre bueno Cúmpleme solo un deseo, deja un momento el cielo Y ven a jugar, ven conmigo a jugar Tú sabes que soy pequeño, que no tengo juguetes Que soy un niño bueno, como lo fuiste tú Ya verás que si vienes, los dos nos divertiremos Incluso sin juguetes, baja Niño Jesús Cúmpleme solo un deseo, que no tengo juguetes